¡Ay, qué lujo! ¡Ay, qué lujo! ¡Ay, qué lujo! ¡Ay, qué lujo! y ah y y y y y Bueno, pero no, perdón. Cachito, bonito, papacito, ese de grito. También bajando, también un min. Es un poquito de madre guerrero, ¡venga! ¡Saa, sa, 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 sa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es vosotros! Hoy se chupa de la pescosa. Hoy se chupa de la pescosa. Esa chela que... ...la de mesa... ...y de firmación de ramales. ¡Ea! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!